Venga señores, por favor, ocupen su sitio, que llega Papi Zorro. Venga Zorretti, va, venga, que llegas tarde, venga, 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 a tu sitio, vamos. Bueno señores, hoy venimos con un formato de vídeo tipo blog, pero narrado. Yo aquí te cuento un poco cómo es mi día y te voy metiendo fragmentos con la colaboración de producción. Producción, hola, ¿qué tal? La verdad es que estaba el otro día pensando, ¿qué os puedo traer? Yo soy como una madre que no sabe qué cocinarle a sus criaturas. Estaba pensando qué vídeo hacer y dije, a tomar por culo, voy a hacer un blog, me apetece. Además, así se calman un poco mis detractores, ¿no? Que siempre dicen lo típico de, no hace contenido propio, no hace contenido de valor. Valor. Es que no, no, no pierdo la forma, ¿eh? No la pierdo, estoy en plena forma. Valor. Embarazados. Por lo cual este vídeo lo vamos a titular algo así como, déjame pensar. Un día cualquiera, compadre Zorro. Tengo pensado próximamente estrenar un formato de vídeo que va a ser como una especie de blog narrado, pero de toda mi semana. Y lo subiré los viernes, para que sea esto como muy familiar. Y la cosa es que este vídeo es como para ir calentando y pillándole un poco el truco a, pues eso, a bloguear. Porque yo soy un poco youtuber de salón. Yo lo que es ir por la calle ahí blogueando me da un poco como de cosa. Por lo cual este vídeo es una prueba. Bueno, ¿qué? ¿Comenzamos? ¿O qué? Un día cualquiera en la vida de Papi Zorro. No. 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 No, no, no. Buenos días, vamos a preparar el desayuno. Como todo hijo de vecino, papizorro se levanta. No te voy a engañar, soy una persona que le cuesta un poco empezar, un poquito arrancar. Soy un poco diésel, empiezo como muy frío. Yo no soy de esas personas que empiezan con energía, con alegría. Yo empiezo de menos a más y la mayoría de las mañanas me cuestiono mi propia existencia. Muchas veces me pregunto que si merece la pena seguir luchando por nuestros sueños. La cosa es que una vez introduzco cafeína en este cuerpo, de repente me parece todo que está de puta madre. ¿Sabes cómo te digo? Es alucinante. Es la droja. Y ya está. Suelo desayunar un bocata de tortilla francesa con queso y francamente creo que es una buena idea arrancar el día con un desayuno calentito, ¿no? Para el estómago. ¿Por qué? Porque ya te lo he dicho, empezamos frío. Me siento en mi sofá con mi bocata, con mi café con leche y empiezo a ver un poquito la resistencia o vídeos sobre noticias de criptomonedas. Papi Zorro ha caído en esta moda de las criptomonedas y yo también estoy con unas pequeñas inversiones ahí, ¿no? Con el sube-baja, sube-baja, sube-baja y estamos todo dramáticos, todo histéricos. Porque eso de la que sube-te baja es una locura. Tengan cuidado, por favor. Luego ya terminando el café me meto en Instagram y me pongo a responder mensajes privados de los torretes, inquietudes, vicititudes varias. Y me tiro, pues a lo mejor, un ratillo hasta que ya siento que estoy un poco entonado. Después de desayunar, como me he creado un rincón que le llamo yo el taller porque es un rincón como de fisioterapia. Es un rincón donde tienes, pues, ciertos accesorios, pues, para cuidar tu cuerpo. Tengo una pica, tengo una kettlebell, tengo discos, tengo gomas y digamos que voy, pues, como media hora a hacer estiramientos ahí. Un día normal, digamos que desde que termino de desayunar hasta la una del mediodía me pongo en modo emprendedor con el buzo y digamos que me meto a buscar ideas para vídeos, me pongo quizás a preparar un vídeo porque ya tengo la idea o quizás me pongo a mirar analíticas de los vídeos, pues, para hacer aquí como mis análisis de cómo ha ido, pues, los últimos vídeos. Me gusta mucho analizar los vídeos porque digamos que saber es poder y si tú tienes información puedes sacar varias conclusiones que te ayude en próximos vídeos. Modo emprendedor. También intento optimizar el canal e intento subir el RPM que te estarás preguntando, ¿qué es eso? Yo te explico. Tú puedes ganar más dinero en YouTube si tienes más visitas o puedes ganar más dinero en YouTube si te pagan más por las visitas. El RPM, digamos que es lo que a ti te paga YouTube por cada mil visitas. Si tú subes tu RPM, si te pagan más por cada mil visitas, teniendo las mismas visitas, cobrarás más. Pues eso es lo que hago yo. Hago una estrategia optimización para subir el RPM y ganar más por el mismo trabajo. Es lo que hay, zorretes. Es lo que hay. Os contaría cómo lo hago porque estamos aquí en familia, pero es posible que me vea la competencia y, bueno, pues, a ver, tampoco hay que ayudar a la competencia, ¿sabes? Porque, como bien indica el nombre, es competencia. Por lo cual, me callo como una putilla. Si alguien se pregunta por qué me siento en el suelo teniendo sillas y un sofá fantástico, la respuesta es muy sencilla. Es la posición más sana, más saludable para mi espalda, para mi columna. Me he sentado de muchas maneras, he estado aquí trabajando en esta silla, en el suelo. En el suelo es como mejor está mi columna. Ahí me puedo tirar horas sentado, que sí, me duele el culo, pero me levanto y la espalda, perfecta. En cambio aquí, madre mía, qué destrozo. Como dentro de poco vamos a comenzar con los directos en otra plataforma que no se puede decir en YouTube porque YouTube se enfada y no se calma, digamos que he ido comprando algunos elementos y yo te voy enseñando, zorrete mío. Una webcam, ¿vale? Aquí, inversión, un mega micro de estos, fantástico. Madre mía, parece que ha abierto la caja un perro, parece que ha abierto a mordiscos. Un micro de estos, ¿vale? De estos aquí, para poner tu voz sensual. Mira, mira, ¿eh? Madre mía, vaya capullo, ¿eh? Madre mía, ¿te imaginas que alguien te ve un capullo de estos? Madre mía, qué destrozo tú. Bueno, pues un micro de estos, ¿vale? Fíjate, que lo rompe. Y más cositas, ¿eh? Más cositas porque estamos en modo inversión. Me he comprado unos micros inalámbricos para las entrevistas, que no vuelva a fallar el audio porque estoy hasta el lepe de que me falle el audio. Y para hacer vídeos en la calle. Micro inalámbrico, ¿vale? Pura inversión, mi pana. También me he comprado un ordenador de sobremesa potente, pues para hacer los directos en condiciones, porque siempre estoy trabajando con un portátil, como que para los directos se queda pequeño. Y bueno, para el que le guste estas cosas, yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero digamos que me han recomendado esto y bueno, pues yo aquí, pues he invertido, ¿vale? Me he comprado este bicho, que visualmente a mí me parece como una nave, a mí me gusta, ¿vale? Repito, no tengo ni idea, pero por lo visto esto debe ser potente. Lo mismo te hace directos que yo qué sé, que te hacen unas croquetas. Me ha costado esto, ¿vale? Bueno, realmente me ha costado un poco menos. A día de hoy vale esto. Cada día fluctúa. Yo lo compré hace cuatro días y me salió por 1.900. Ha bajado de este precio a este precio porque hemos modificado la tarjeta gráfica, ¿vale? La predeterminada era esta y le hemos puesto esta, ¿vale? Entonces, por eso ha pasado de esto a esto. Entonces, las características son estas. Pues eso. Intel Core i9. Debe ser muy pepino. Que yo no tengo ni idea, ¿eh? Repito. Y bueno, la tarjeta gráfica, refrigeración, hammer, tal, no sé qué, no sé cuál. Para los que les gusten los PCs, aquí tenéis. Esta va a ser la motonave con la que haremos los directos. Suelo comer pronto, me quedo en modo emprendedor hasta la 1 y a la 1 me pongo a cocinar. Ese día tocó patatas con pollo y digamos que un pequeño revuelto de champiñones con pimientos. Muy rico. Y eso lleva de todo. Suelo comer tan pronto porque me gusta entrenar en torno a las 4, 4 y media de la tarde. Después, media hora antes de ir al gimnasio, preparo mi brebaje imprescindible porque si no voy como sin fuerzas, voy como muerto en vida. Y digamos que, pues bueno, estoy utilizando este aislado de proteína sabor limón. Muy rico. A mí me gusta mucho. Le he hecho también un pre-entreno medio cazo. Pero mi marca todavía no tiene pre-entreno, ¿vale? Por lo cual estoy utilizando este. No gano nada, pero yo qué sé. Ya que estoy contando todo, pues lo cuento. Ahora se enfadará mi jefe, verás tú. Aquí se enfada todo el mundo. Es que con papi zorro se enfada todo el mundo. Y también al brebaje le he hecho esto. BCAS 2, 1, 1, ¿vale? Y es la proporción que lleva de... A ver, a ver, que estoy medio ciego ya. Leucina, isoleucina y valina. ¿Vale? Estas tres cosas. Os recuerdo que en la descripción de todos los vídeos tenéis enlace a mi página. Y si usáis el código CALVO15, y no es coña, CALVO15, tenéis un 15% de descuento. Os recuerdo que es una marca que utiliza materias primas de calidad. Y te va para allá. Venga, me cago en la puta. Es que había un ordenador. Es viejo. Te vas para allá. Te vas para allá. El entreno de ese día tocaba halterofilia. Y tengo que decir una cosa. Estamos de enhorabuena. Porque llevo un mes en el cual he empezado a combinar halterofilia y el clásico gimnasio din-dan, din-dan, din-dan. Y te explico por qué. La halterofilia es un deporte magnífico. Pero digamos que no es el mejor deporte para inflamar. Y digamos que algunos músculos se quedan un poco como olvidados. Por lo cual necesitaba un poco de din-dan, din-dan ahí a las poleas. Como queman las poleas así con cuerda. Le estoy metiendo a muerte a las poleas. Y le estoy metiendo sobre todo a los brazos, a los hombros, al pectoral. Que digamos que con la halterofilia se me habían quedado muy olvidados. La halterofilia es un deporte que de cintura para abajo te inflama que no veas. Pero de cintura para arriba... Y más en mi caso, que sabéis que tengo torso de prepuber y que le cuesta responder. Que solo me responden las cachabas. Pues digamos que necesitaba un poco de din-dan, din-dan. Nos estamos poniendo a Aesthetics. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Vale, os explico un poco el entrenamiento de la halterofilia. Porque digamos que dentro de la comunidad fitness es un poco desconocida. La halterofilia principalmente es técnica. Por lo cual la mayoría de días se trabaja la técnica. Y algunos días se va más pesado. Pero normalmente son muchas series de calidad. Calidad técnica, limpieza honrada. Si no, no vale. Este día tocaba dos tiempos que consiste en cargar la barra desde el suelo hasta aquí. Como si estuvieras cargando a una suegra pesada. Y después de aquí, al techo, al Olimpo. Es un movimiento fantástico. Porque es desde abajo hasta arriba en dos tomas. Lo bueno de hacer muchas series es que vas detectando pequeños errores posicionales de la postura. Y tal, que si los brazos, que si el pecho, que si el culo, que si las piernas. Bueno, un montón de cosas. Entonces, tantas series te permiten pulir pequeños errores. Que es que así funciona este videojuego, ¿eh? Que tienes ahí que ir puliendo. Después suelo meter trabajo de pierna. Y un ejercicio que me gusta mucho son las tancadas con barra. Porque digamos que te ayudan a equilibrar las piernas por si tienes algún tipo de descompensación. Yo en mi caso tenía la pierna derecha mucho más fuerte que la izquierda. Y esto me generaba problemas. Pues porque a lo mejor en una sentadilla pesada cuando iba forzado. Pues como empujaba más la derecha, me desplazaba la cadera. Y después me dolía el lumbar. Un cristo de la hostia. Entonces estoy muy concienciado en equilibrar las cachabas. Después, como postre final y es muy importante ir por la vida con un buen core. Una buena sección media. Pues meto abdominales del 2049. Yo vengo del futuro a traeros lo que está de moda en el 2049. Algún fisioterapeuta ha salido del chat. Alguna columna ha salido del chat. Yo lo hago así, te me calmas y ningún problema. De hecho, me ayuda a evitar problemas. Te me calmas. La columna salió del chat. No, en serio. No me da ningún problema hacerlo así. De verdad. Ahora aparecerá el típico listo y dirá. Está haciendo shoas. No está haciendo abdominales. Hago de todo. ¿Vale? Hago de todo. Nadie me va a decir a mi nada del shoas que yo no sepa. Porque es el músculo que más problemas me ha dado. Por eso lo de las tancadas. Porque me estira los flexores y un flexor es el shoas. Aparecerá el típico que lo pone. ¿Estás haciendo shoas? ¿No estás haciendo abdominales? Me voy. Suelo aprovechar y según salgo de entrenar dirección a casa. Paso por el Mercadona. Y bueno, pues hago mis compritas. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Después suelo acabar sobre las 7 de la tarde y como estamos ya en proceso de quitar la barriguita de bebé para hacer aesthetics, pues aprovecho para hacer un poco de cardio porque todavía hay luz, ¿no? Y digamos que suelo hacer bicicleta o ir a andar un poco. Vivo al lado de un río maravilloso que viene como de las montañas, que es como un río que te llena de vida y me encanta pasear por ahí. Y a ti también te encantaría si pudieras, pero tú no vives cerca. Cómprate una casa aquí. Cómprate una casa aquí. Cómprate una casa aquí. Cómprate una casa aquí. Es la música clásica de la naturaleza. Me estoy poniendo un poco de fitness boy, ¿eh? Tengo ahí todo el material. El agua está fría, ¿eh? A ver, zorretes, no os voy a mentir porque esto es una familia, esto es una parroquia. Es para tirarme un poco el rollo, ¿vale? Yo no me suelo meter en el río, pero quería hacerlo así en modo película. Para tirarme el triple. Un vídeo es un vídeo. Yo eso no lo hago normalmente. Pero para el vídeo se hace. Se hace porque luego yo lo edito y me lo paso bien, hombre. Ya por último, cenita y preparo la cena y voy relajando ya un poco el cuerpo porque, claro, Tanta actividad que no paras en todo el día vas como alterado y ya llega el proceso de la relajación previa a la dormición, iba a decir. Previo a dormir y descansar, ¿vale? Entonces, pues bueno, me ducho, me preparo la cenita, suelo cenar el salmón. Me encanta el salmón. Además, pues tiene omega 3 y esas cosas tan interesantes. Proteína de calidad. Lo comen los osos. Los osos están fuertes. Yo que sé. Algo sabrán. No soy de meterme tarde a la cama. Me gusta meterme como antes de las 12. Si me meto más tarde de las 12 ya como que me siento mal. Ya digo, la estamos jodiendo. Ya no estamos en modo emprendedor. Un emprendedor se mete pronto y se levanta pronto. Me suelo meter antes de las 12 porque siento que descanso mejor. Aún durmiendo las mismas horas, siento que si son antes de las 12, descanso más. No sé si habrá evidencia científica, pero yo lo experimento. Tengo una cama enorme para mí solo donde descanso de fábula. Y normalmente, pues o me pongo una película antes de dormir, una serie o leo un poco. No te voy a mentir. No me quiero tirar el rollo. Normalmente me pongo más series que leer. Pero alguna vez leo. Por lo cual, yo lo digo. Solo leer un poco o ver series hasta que haga un poco de sueño. Y ya cerramos sesión. Y otro día nuevo. Reiniciamos. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí un día cualquiera con Papi Zorro. Una vida de emprendedor fitness. Y bueno, otro día os enseñaré un día en mi vida, pero con un poco de ocio. Que me vaya por ahí de pingo cuando se pueda, porque estamos en una situación que no termina nunca. Otro día os enseño un poco de ocio en mi vida. Chicos, espero que os haya gustado mucho. Que hayáis echado el rato aquí con Papi Zorro. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau.